...de la mejor manera, como te dije, tuvimos una pretemporada impensable porque se nos dio todo y bueno, creo que hoy no hay excusa para dar, ¿no? Creo que está... Esa palabra es interesante, fíjate. Sí. Impensable. No, y además vos fíjate que, o sea, Gaby, hola, ¿no? Pero de todos los técnicos que hemos tenido, y yo creo, y creo que no me deja mentir nadie de los que estamos acá, que tenemos varios años de estar, ¿no? No, en el fútbol, que un técnico venga y te digo, una pretemporada impensable porque nos dieron todo lo que pedimos. No lo he escuchado. No lo he escuchado. No, por eso, yo tampoco, nos miramos con él y, o sea, qué buena onda, ¿no? Sí, seguro. O sea, qué bueno. Mira, Roberto, en Firpo han cambiado muchas cosas, yo creo que yo tengo seis, voy para ocho meses de estar en el equipo, nueve, y han cambiado muchas cosas. Bueno, desde que hoy en el vestuario local hay televisión, aire acondicionado, empezando todo por ahí, creo que ha cambiado mucho, al jugador se le está dando muchas comodidades y lo están tratando como profesional. Creo que lo primero que sentamos a hablar con la directiva era eso, que para hacer un buen trabajo, si queríamos estar en la Copa Internacional, teníamos que reforzarnos, que nos tenían que dar partidos internacionales porque era lo que nos iba a dar a nosotros ese roce que tal vez muchos no tienen la posibilidad, tal vez lo que no tuvieron los equipos en la Copa anterior. Y creo que nosotros, como le dije recién, estamos preparados, no tenemos excusa ahora para decirnos que el equipo no se preparó. Así que bueno, yo soy el responsable y la directiva tomó a bien darme lo que yo pedí. En el caso de los extranjeros, también lo decidimos con el Black Martin, el coordinador deportivo, nos sentamos, vimos video, hablamos. El único que no vimos video porque lo teníamos acá era de Arizala, porque estaba en Platense y había hecho un buen torneo. Y es un gran fichaje. Entonces creo que... Es que todos lo andaban buscando. Y ya lo habíamos hablado, el torneo anterior tenía que haber venido con nosotros, pero ya había, tenía, había dado la palabra en Platense y no podía. Entonces creo que sí que fue muy importante y bueno, pero como dije yo, impensable porque a mí se me ha dado toda la posibilidad, nos dieron todo y no tengo por qué mentir ni nada. Creo que como dicen ustedes, si ustedes se sorprenden, a mí también me sorprendió porque no me dijeron nada que no. Entonces creo que eso fue lo más importante, que nos dieron, nos pusieron las cosas así sobre la mesa y bueno, y aprovechamos y agarramos lo que nosotros creíamos que era necesario para el equipo. Profe, este es un equipo, primero que nada, bienvenido. Gracias. Nos hemos tenido el placer de conocernos, un gusto. No se pierde nada igual. ¿Cómo? Igual. Es un equipo que... Y bueno. No lo voy a hacer que... Seguido en la pregunta. No, no pasa nada. Anda así el señor, nervioso. Pero bueno, mira, creo que es un equipo que tiene probablemente por la respuesta de su afición en los últimos años, una deuda con su afición, ¿no? Sobre todo en la parte anímica. Evidentemente es muy exigente la afición de Luis Ángel Firpo. Y de repente hemos tenido algunos torneos en los que da la sensación de que probablemente Firpo pueda llegar a ser candidato al título. Personalmente sí lo consideré en un par de torneos atrás y en torneo atrás particularmente. Profe, pero de repente como que hay un techo mental, Profe. Ahora que se han quitado esas barreras de las restricciones de lo que parece imposible, ¿no? Sobre todo desde las peticiones propias a nivel técnico. ¿Cree que ese techo mental se puede haber votado? ¿Considera que hay posibilidades para dar pasos fuertes hacia adelante? Teniendo en cuenta también que hay un torneo internacional. No quiero hacer la pregunta muy larga, pero ¿considera que se ha votado ese techo mental y que la directiva ha ayudado a votarla, Profe? Yo creo que sí. Creo que acá hay un cambio y creo que es notorio. Bueno, primero que nosotros el día de hoy estamos al día. Ya hemos cobrado la pretemporada. Eso es más que importante. Creo que la directiva ha hablado el primer día de entreno con los muchachos. Le ha prometido algo y eso es lo que ha cumplido. El día que lo prometió, lo cumplió. Y creo que acá, partiendo de eso, creo que ya uno tiene un plus. Porque tal vez hay equipos que comienzan y todavía no se le cancela. Pero nosotros sí creo que esa barrera la teníamos que... Creíamos que la teníamos que pasar el torneo pasado. Pero creo que también uno tiene que ser realista y aceptar los errores que uno comete como entrenador también. Y bueno, creo que el torneo pasado fue mi primer torneo. Y creo que en niñas generales no fue malo. Porque el equipo hizo 42 puntos, 5 puntos más de lo que había hecho el torneo anterior. Que es lo que nos dio el plus para clasificar a la Copa Centroamericana después de 11 años. Y nosotros veíamos un panorama para poder llegar a las semifinales. Que Firpo no tiene mucho tiempo. Siempre se queda en cuarto de final. Y lo veíamos... Eso es la verdad de ese techo mental. Eso como que se va rompiendo, ¿no, profe? Perdón. Pero lastimosamente nos topamos con un rival también que en su casa es fuerte. Como te digo, uno tiene que ser autocrítico también. Tal vez nosotros de la parte técnica equivocamos el planteamiento de allá en Metapan. Porque si hubiera sido otro, tal vez nosotros en un Zulután podíamos haberlo definido. ¿Te queda la espina todavía? Sí. Sí, porque yo creo... Y se lo dije a mucha gente que tal vez yo me equivoqué. Yo pensé que estaba mejor. La verdad, las sensaciones eran que Firpo está un poco probablemente más cómodo jugando a su fútbol que en Metapan. Ajá, ¿no? Y yo creo que yo tal vez me equivoqué en el planteamiento de Metapan. Uno tiene que ser autocrítico. Tiene que saber dónde está su responsabilidad. Porque el equipo tal vez tenía para más. Sí. Y también sabíamos la falencia que teníamos y a dónde teníamos la fortaleza. Que lo demostramos también en un Zulután al ganar el partido. Pero lastimosamente lo podíamos haber perdido también en el Zulután porque salimos a arriesgar. Pero no se dio así. Y bueno, creo que uno de los errores aprende. Y esperemos que este torneo... Los jugadores que se quedaron saben lo que nos estamos jugando. Y los que vinieron también. Tratamos de hacerle entender a dónde estamos parados. A dónde tiene que llegar Firpo. Porque como voy a decir, la gente es exigente. Pero yo digo que la gente de Firpo es especial. No es exigente, es especial. Porque es un equipo que a dónde va la gente llega. O sea, en Santa Tecla, en Santana, en Metapan, a todos lados la gente llega. Por eso te hablaba de una situación de duda, de deuda, ¿no? Es un equipo que la gente es especial. Y bueno, hay que tratar de responderle a la gente. También la gente a veces no sabe lo que pasa internamente. Bueno, por lo menos el torneo pasado ya las cosas están mejor. Uno venía acomodándose del torneo pasado. Y hoy creo que... Esperemos que podamos dar ese salto que Firpo no tiene de hace varios torneos. Y bueno, esperemos que se lo podamos dar este torneo a nosotros. Gabriel, bueno, ya nos saludamos. Nosotros nos conocemos hace mucho tiempo. Y me alegra que le toque este presente a él. Porque se lo merece. La oportunidad se lo merece. ¿Trajiste lo que querías traer? ¿Te falta algún nacional? Los extranjeros que ya creo que los tenés. ¿Estás conforme con eso? Y a partir de ahí, tu planteamiento, teniendo jugadores que realmente vos querés, ¿va a cambiar o a lo mejor vas a insistir con que voy a buscar el juego o el otro me voy a restringir? Porque dijiste, me equivoqué, me tapan. No todo, la mayoría de los entrenadores lo dicen. ¿Cómo lo ves, Gabriel, eso para vos, que es tu experiencia, y que seguramente vas a desarrollar mucho más cosas? No, seguro. Yo creo que variantes va a haber. Creo que primero, si uno se pone a ver el plantel que tenemos ahora, lo que cambiamos prácticamente fue toda la línea defensiva. Esperemos tratar de mejorarlo, porque vos sabés bien, vos fuiste entrenador y sabés que el jugador es de momento. Y hay momentos tal vez que en el torneo anterior tuvo un gran torneo y el torneo que sigue no anda de la misma manera. Pero esperemos que los que han llegado, estamos tratando de consolidar una defensa más rápida. Con los jugadores que han llegado, creemos que lo estamos consiguiendo. El plazo de César Orellana, que es un chico que tiene mucha proyección, que viene de Santa Tecla, Arizala de Platense, vino Jonathan, un central brasileño que mide 1,95, que a pesar de su estatura es muy rápido. Pero bueno. Entonces hicimos llegar a Claro, que viene de Limeño. Ya lo vamos a ver este fin de semana. Sí, ya están todos los extranjeros, ya están para jugar. Todos están. Sí. Qué bueno. Ya la directiva, bueno, que está adelante, Ronnie, que está trabajando en la federación, con la otra gente, con el presidente Palacio, han hecho lo posible para que estén. Bueno, ya el día de hoy me comunicaron que ya van a poder estar todo el fin de semana, pero nosotros tenemos un objetivo y creo que primero es hacer un buen torneo internacional. Y vos sabés bien que si tenemos un plantel de 23 jugadores ahora, incluyendo con los chicos reservas, tenemos 28 o 29 jugadores. En el torneo local tiene que jugar un juvenil. Pero ¿qué significa jugar un buen torneo internacional? Un buen torneo internacional es ir a competir, no solamente ir a participar. Mejorar, o sea, vamos a representar al Salvador y tenemos que mejorar lo que hicieron los tres equipos el torneo contado. Al anterior. Creo que para eso nos hemos preparado. Qué bueno. Para mejorar lo que hicieron los equipos salvadoreños. Mucha gente no nos tiene confianza y lo he escuchado en muchos medios que no nos dan por favoritos y está bueno eso. Se está haciendo caro. Pero nosotros... No, no. Yo hablo en general... No, no, pero después le voy a decir por qué. Yo hablo en general y creo que como yo le digo a mis jugadores, adentro de la cancha no importa el dinero, no importa nada. Uno a veces gana el que tiene más actitud, el que hace el que menos se equivoca. Entonces creo que eso es lo que nosotros vamos a tratar. Primero, como yo se lo hice saber a la directiva, la prioridad para nosotros va a ser la Copa Internacional. Qué interesante. Entonces creo que... ¿Por qué la Copa Internacional? Porque Firpo tiene 11 años no participar en la Copa Internacional. Entonces si queremos cambiar la imagen del fútbol salvadoreño tenemos que nosotros darle una prioridad a algún torneo. Eso no quiere decir que vamos a descuidar el torneo nacional porque creemos que tenemos chances. Pero sí vamos a tratar de meter toda la ficha de nosotros en el torneo internacional. Interesante. Un gusto que estés aquí con nosotros. Yo recuerdo muy bien la última entrevista que tuvimos cuando Firpo estaba en un muy buen momento. y planteaba dos situaciones y en ese contexto la primera es cuando se te preguntaba cómo iba Firpo en la parte física iniciaste creo yo una semana o cinco días antes de la temporada y nos planteabas el hecho de que las proyecciones con tu cuerpo técnico iban que el equipo iba a estar a tono alrededor de la sexta fecha aproximadamente y entiendo que... ¿Escucharon alguna vez ustedes? Sí, sí, en activos y luego en las aulas. Escuchame. Lo que pasa es que todos cuentan experiencias con el señor Elmer Arturo Bonilla. Mamita, qué difícil. No, dale, perdón, dale. Y en ese sentido planteabas que en la sexta fecha el equipo iba a estar. Pues ahora tienen menos tiempo en el sentido de que no tendrás muchas fechas oficiales para calentar porque ya mencionaste que el torneo internacional va a ser prioridad sin descuidarlo nacional. Y en ese sentido ¿Cómo está esa proyección de lo que ustedes han planificado? Entendería que ya tienen números de decir ¿Cómo vamos a llegar al menos uno del partido internacional? ¿Cómo vamos a llegar al menos uno del partido nacional? Esa sería la primera pregunta. Y luego tomando en cuenta que llegaste a un firpo en crisis por así decirlo en relación a la administración anterior y desde afuera vos sabrás cómo lo viviste adentro con poco hiciste bastante. Entonces a partir de eso en este momento hay mucha expectativa de lo que se puede generar con firpo a pesar del punto que ya mencionaste que luego me imagino que el Roberto te lo planteará en ese sentido yo también tengo un punto en ese hecho de si firpo es o no favorito en este sentido. Entonces replanteando las preguntas lo primero es ¿Cómo está la preparación? ¿Ese tono físico de ritmo de juego para el torneo internacional el torneo nacional? ¿Y eso las expectativas de lo que debe generar firpo? No, nosotros físicamente creo que el equipo llega bien como lo dije al principio hoy no tenemos excusa nosotros creo que la gente que ha llegado primero a la parte física creo que tiene mucha capacidad el profesor Carlos Cortés creo que ha hecho una muy buena pretemporada tiene mucha experiencia ha trabajado en la universidad en selecciones nacionales entonces creo que a partir de ahí tuvimos una muy buena pretemporada la pretemporada nosotros prácticamente la finalizamos con el partido el domingo contra Zacapa y creo que las progresiones para nosotros son las mejores nosotros como te dije recién vamos a apuntar más que nada al torneo internacional sabedores que el sábado comenzamos un torneo nacional que también tenemos que ser candidatos porque nosotros sabemos acá bien quienes son los cuatro grandes del país entonces Firpo está entre uno de esos entonces nosotros no tenemos excusa y como bien le dije a Nelson recién entonces la gente de Firpo es muy especial y siempre te exige el torneo pasado iba en primer lugar y la gente nos reclamaba a nosotros en el campo de juego o sea la gente nunca va a estar contenta pero sí nosotros tenemos que desde adentro hacerle ver a la gente que nosotros si queremos que nosotros estamos capacitados para que Firpo esté en los primeros lugares que para el torneo internacional Firpo tiene que tratar de apuntar a las dos plazas que están disponibles entonces eso es lo que nosotros queremos y yo creo que vamos a llegar de la mejor manera viendo a los muchachos como están físicamente bueno esta semana no tuvimos la suerte de tener a Steven y a Diego porque están con la selección pero creo que los que están están también y bueno vamos a llegar de la mejor manera eso es lo que yo pienso y lo que los muchachos piensan así que ya mañana es nuestro último entreno ensayo para el partido el sábado y al después el domingo a las 7 de la mañana estamos listos otra vez ya tenemos planificado para comenzar para planificar lo del partido con comunicaciones que es lo que venimos viendo durante toda la pretemporada porque por eso fueron los partidos amistosos con equipos de Guatemala para planificar más que nada lo del torneo internacional ahora quiero aclarar una cosa cuando hice lo de la cara fue porque dijiste mejorar lo que han hecho otros equipos salvadoreños en el torneo internacional que acaba de pasar no tan bien no hicieron mucho igual o sea no creo que esté fácil porque es un torneo internacional y tener rivales dificilísimos exactamente por eso fue mi cara porque o sea fue como decir los otros no hicieron mucho o sea tenés toda la posibilidad de tal vez de mejorar eso que en su momento no hicieron los demás pero a ver me gusta el hecho de que primero voy a decir que te vas a dedicar al torneo internacional que le apostás todo a eso o sea eso a mí me dice algo no solo yo con la directiva está hablado eso claro pero vos le dijiste a la directiva si eso lo planificamos entre el coordinador deportivo el Blanc Martínez mi persona y los directivos el técnico sos vos o sea a lo que voy me gusta esa valentía porque sos valiente en otro caso podrías tener otro discurso pero tu discurso siempre ha sido ese le vamos a apostar al torneo internacional pero también no le estás metiendo te pregunto mucha presión al grupo mucha presión al grupo y no te estás vos autoimponiendo tal vez y te digo esto ¿sabes por qué? o sea por sigo insistiendo vos caíste en primera división de paracaídas no de paracaídas no 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 caíste de primera división fue casualidad o sea sin haber tenido esa experiencia de otros técnicos y yo me voy a subir a tu pregunta porque eso iba a preguntar después va en la misma línea es un objetivo realista ¿qué hablaron? evidentemente no nos pasa contar todo pero ¿por qué decidieron eso? encaminado a qué y va en relación a lo que preguntaba Robert yo el otro día le dije algo a un jugador después del partido de esa capa que el profe lo hace hacer un regenerativo y yo le pregunté a un jugador ya de trayectoria le voy a decir el nombre a Víctor García ¿cómo estás? le dije bien profe seguro que no está cansado profe me dijo no queríamos estar acá queríamos estar acá hay que echarle gana entonces creo que todos tienen la misma mentalidad por lo menos los muchachos que vienen del torneo pasado tenían esa mentalidad llegamos al partido con Jocoro en la última fecha que todavía no sabía si íbamos a clarificar o no con esa mentalidad de estar a donde queríamos donde queríamos nosotros estar en la copa centroamericana y tratar de llegar lo más alto que podíamos al torneo nacional y hoy nos encontramos en esa posición estamos en la copa centroamericana que es una realidad y ellos lo tienen muy claro no solamente de mi parte sino que Gabriel Álvarez como entrenador y el grupo en sí tienen bien metido en la cabeza que era donde nosotros queríamos estar y si nosotros queríamos estar acá tenemos que arriesgar yo le digo a ellos que el que arriesga no gana entonces si uno ya como uno va a pedir algo y a veces dicen no, ya lo tengo seguro entonces acá es lo mismo o sea yo quiero ir a ganar claro no quieres si voy a si sabiendo que voy a si voy a perder con comunicaciones con la cual entonces para qué tengo que ir a tratar de ganar son las primeras fechas Gabriel cuando uno testea y vos lo sabés lo que te quiero decir tira el primer partido el segundo y si uno no ve se recula y viene el campeonato local es muy normal yo creo que todos los equipos piensan como vos y los entrenadores creo que también viene porque tenés que decirlo y porque tenés que ir a jugarte y después veré no, porque te pasa así si vos ves que yo no puedo lo van a ver porque nosotros vamos a salir a ganar los partidos no vamos a salir y eso es bueno nosotros por eso yo digo que por eso el torneo pasado nosotros fuimos un equipo de la mitad de la cancha fuimos una cosa y de la mitad para atrás fuimos otra porque arriesgábamos mucho sí entonces la forma que tiene este equipo o sea yo no la voy a cambiar ya porque el jugador ya está ya tiene mecanizado eso además te dio resultados ajá entonces hicimos muchos goles pero también nos convirtieron muchos goles pero eso nos llevó a estar en los primeros lugares de acuerdo es una manera es una manera ajá es una manera entonces acá prácticamente lo mismo nosotros tenemos esa mentalidad que vamos a salir a buscar los partidos más que tenemos dos partidos locales y yo soy de la mentalidad que nosotros en casa por más que no juguemos en nuestra casa vamos a jugar acá en nuestro país tenemos que hacernos respetar entonces creo que por eso como dije al principio a pesar que mucha gente tal vez no cree pero nosotros adentro estando ahí en linterna sabemos lo que tenemos sabemos lo que nos puede dar cada jugador es que eso es lo principal que ustedes y hoy tenemos muchos jóvenes la medida del plantel es un 25 años el promedio de edad del plantel bajó muchísimo al torneo pasado el torneo pasado teníamos jugadores 36, 34, 34, 32 o sea bajó muchísimo el porcentaje de edad del plantel entonces creo que estos muchachos jóvenes tienen mucha hambre y tienen muchas ganas de ganar cosas que a pesar que por eso es una realidad que Steven Vázquez no se fue de Firpo correcto porque Steven tenía ofertas de Alianza de Metapan de Limeño de todos lados pero él decidió qué hacer en Firpo primero porque simpatiza con el equipo y segundo porque él quiere ganar algo con el equipo y es uno de los primeros que llorando terminó el torneo pasado y bueno él quiere ganar algo con el equipo y a base de eso se armó todo esto y es lo que decidimos plantearnos para comenzar ese calendario que tenemos ahora siguiendo esa línea porque me llama la atención él nos empieza a platicar lo escucho usted hablar y escucho un hombre convencido de su proyecto y convencido de sus jugadores y además en sintonía o en sinergia con su directiva parece que todo está marchando bastante en orden pocas veces tenemos la oportunidad quizás de escuchar tanta intimidad de un equipo o tanta interna de un equipo y en primer lugar lo agradecemos mucho pero también quisiera saber su perspectiva desde esa misma intimidad de cómo se auto perciben los jugadores porque lo escucha usted y yo veo en usted ahorita un técnico convencido un técnico con fortaleza para inyectarle a su proyecto que puede además aprovechar esa juventud para que le escuchen y la arenga funcione pero cómo ve usted a los jugadores me llama la atención lo de Steven Vázquez por ejemplo habla de un tipo ambicioso un tipo de ambición que hace falta en el fútbol de acá un tipo de ambición que hace falta sobre todo porque casi nunca hay ese sentimiento de pertenencia en los equipos y creo que Steven es un reflejo de eso según usted nos recalca entonces cómo están esas cabezas adentro de la interna de Luis Daniel Firpo a nivel de jugadores profe se sienten igual que usted metido metido porque nosotros tratamos que ellos estén también compenetrados en lo que nosotros queremos entonces nosotros como cuerpo técnico tenemos que hacerle ver que nosotros tenemos confianza y transmitirle a ellos que pueden hacer las cosas y que podemos lograr cosas importantes a pesar que es un plantel joven como le dije al principio hoy tenemos cosas en el equipo que tal vez otros entrenadores que pasaron no las tenían de acuerdo hoy tenemos un camerino como te dije recién tenemos aire acondicionado tenemos una pantalla para poder hacer videoanálisis tenemos un montón de cosas que eso antes en Firpo era impensado y hoy el jugador se siente un poquito más profesional ya saben ellos que el día que nos toque ir a Honduras vamos a viajar en avión y vamos a estar en un buen hotel y ya saben ellos tienen planificado todo creo que la directiva se ha movilizado mucho en eso y nosotros con los jugadores tenemos que responderle y nosotros de nuestra parte como cuerpo técnico tenemos que sentar cabezas saber a donde estamos parados pero con convencimiento que podemos hacer las cosas y que las cosas se pueden lograr y los jugadores también tienen que entender y nosotros tratamos de hacerle entender a ellos porque a pesar que son jóvenes hay muchos que tienen experiencia eso entonces y liderazgo también mucho líder hay muchos líder hay muchos líder Wibber Mande Víctor García Cerrito Steven Vázquez a pesar que son jóvenes tienen liderazgo en el equipo y bueno y los muchachos nuevos que han venido los extranjeros también tienen liderazgo entonces creo que que ellos están convencidos de lo que nosotros queremos ahora hablamos de Firpo de la directiva del equipo pero Gabriel